¿Quién se esconde detrás de las máscaras? ¿Amigos o enemigos? Sean lo que sean, lo que sí sabemos es que tienen de filo Miraculous, lo más genial A resolver lo que acabamos Miraculous, nada mejor Es fuerte el poder de ese amor Un día más, es siempre igual Yo pienso en él, es especial Me siento a otra vez Si ella está, si no estoy bien, me animará Al verla sonreír, me hace tan feliz Miraculous, lo más genial A resolver lo que acabamos Miraculous, nada mejor Es fuerte el poder de ese amor Miraculous, nada mejor Es fuerte el poder de ese amor Miraculous Miraculous, muchobooks Miraculous, lo más genial Miraculous Life Miraculous Gracias.